El Colegio Cristo Rey es reconocido por su excelente nivel educativo, pero además en los últimos años se ha posicionado entre las instituciones con mejor performance a nivel deportivo. La gran cantidad de títulos conseguidos por nuestros hijos, como por ejemplo los 30 obtenidos solo en 2022 por el fútbol o las admirables presentaciones en rugby, handball, básquet, futsal, entre otras disciplinas, hicieron que Cristo sea respetado a nivel nacional. Sin embargo, un déficit que se ha tenido en las décadas pasadas pasaba por la cancha de fútbol de campo donde en los últimos tiempos se ha hecho impracticable el buen fútbol. A lo largo de los años se ha intentado llevar a cabo la mejoría del gramado, pero por distintos motivos nunca se ha podido solucionar definitivamente este problema. El alto tránsito ocasionado por los torneos, las escuelas de fútbol, los recreos y las clases de educación física hicieron imposible un buen mantenimiento y a eso se le sumó la ineficacia del regadío automático. Buscando una solución, un grupo de padres hemos presentado a la PAC un proyecto que consta de tres etapas, la primera de las cuales consiste en construir una cancha de césped sintético aprobada por FIFA, para que en el corto tiempo nuestra querida cancha no vuelva a descomponerse. Esta superficie, a diferencia de los demás sintéticos que se utilizan comúnmente alquilando en nuestro país, ayuda a mermar las lesiones. Colabora con el talento técnico cumpliendo exactamente con todos los estándares de calidad de un campo de césped natural. Por eso es aprobado por la matriz del fútbol mundial. La PAC tiene una utilidad sin inconvenientes de entre 7 a 10 años y gracias al regado que se le puede hacer antes de utilizarse, tampoco acumula demasiado calor que finalmente afecte a los pies de los atletas. Antes de que la PAC y el colegio tomen la decisión de realizar el acuerdo con la reconocida empresa que se encargaría de la ejecución, un equipo investigativo realizó entrevistas a varios profesionales, quienes nos abrieron los ojos sobre los tremendos perjuicios que el mal estado del campo de fútbol le puede generar a los niños y a los jóvenes. Doctor, comentanos un poquito las causas y las consecuencias, ¿verdad?, que pueden llegar a sufrir los niños en una cancha de mal estado. En este caso puede ser una lesión a nivel articular, una lesión a nivel óseo, denominado edema óseo, es un tipo de líquido que ingresa dentro del hueso y no se puede denar, eso da por lesiones constantes en compresión. También otras lesiones que se observan muchísimo es lesiones a nivel de la columna y eso ya son disfunciones a los malos terrenos de juego que presentamos, porque lamentablemente es la realidad que pasan muchos chicos y adolescentes que entrenan todos los días en superficie que no están adecuadas. Y también otro tipo de lesiones muy frecuentes es lo que se conoce como facitis plantar, que ya se da por una adaptación mecánica en carga. Entonces tengo dolor a nivel de la planta del pie por los estímulos constantes que estoy realizando, siendo que el origen de esa lesión, por ejemplo, está a nivel de la columna. Bueno, quisiera contar la experiencia de mis pacientes. Tengo pacientes que son futbolistas. Bueno, realmente si un niño que estaba empezando, estaba practicando y las canchas están en mal estado, una de las cosas que afecta es a la frustración. Bueno, o sea, el niño se va a sentir frustrado y cuando empieza a practicar, obviamente no le sale, no le salen las cosas, se vuelve como torpe. Pero cuando la infraestructura no ayuda y las canchas están en mal estado y se quedan con esa autoestima baja porque afecta la autoestima directamente del niño y piensa que él es el que no puede. ¿Será que por esta razón es que tenemos más jugadores, digamos, destacados defensivamente que talentosos u ofensivos? Yo me pregunto, ¿verdad? Porque psicológicamente y técnicamente es más fácil rechazar o reventar un balón desde la defensa que recibir en el medio campo, crear una jugada e ir para el arco contrario. Los pases rápidos, esas gambetas, eso hacen divertido al fútbol y eso le gusta al niño, al joven que se está iniciando en este deporte. Pero con canchas en pésimos estados es muy difícil, afectan el rendimiento, afectan la motivación, esto también produce ansiedad, esto te trabaja en la autoestima y principalmente un campo de juego en mal estado. El riesgo psicológico que puede tener también es la mala evaluación que tanto el técnico o los ojeadores que se suelen llamar de fútbol puedan tener sobre un niño, sobre un joven, ¿verdad? Obviamente es mucha la diferencia entre entrenar en un campo de juego en mal estado y hacerlo en uno que esté en perfectas condiciones. Incluso esto se refleja en el talento que pueda tener cada atleta. Bueno, en realidad que es bastante perjudicial porque empezando por los trabajos coordinativos y es perjudicial porque te retrasa mucho, retrasa mucho. Ahora, ¿qué beneficios se obtienen entrenando en buenos campos de juego? El beneficio es mucho más rápido porque el chico, todo lo que hace basa en la autoestima, la confianza. Entrenando en un campo que no está en buenas condiciones, al chico va a tardar en procesar o hacer un entrenamiento en buena forma. Y en un campo que esté en condiciones, eso le va a ayudar mucho en la confianza y va a poder procesar mucho más rápido lo que el entrenador le pide. Estos mismos videos se los presentamos a los padres del colegio que asistieron a la reunión abierta realizada en el mes de noviembre, con el objetivo de tomar una decisión sobre el proyecto. Afortunadamente, de manera unánime, los presentes aceptaron la propuesta, entre ellos los directivos del colegio, de la PAC y del Centro de Estudiantes. Días después, se procedió entonces a la conferencia de prensa en la cual se realizó la firma del contrato entre la institución y la reconocida empresa Sport Césped, representante en Paraguay de la multinacional Limonta S.A., encargada del desarrollo de varios gramados de los mejores estadios de fútbol a nivel internacional. A su vez, Sport Césped se encargó a nivel nacional de hermosos trabajos como los vestuarios de la Hoya Surana, las canchas de entrenamiento de la Villa Olimpia o las pistas del Comité Olímpico Paraguayo, donde hace unos meses se celebraron los exitosos Juegos Ode Sur. Es una necesidad ya de la comunidad educativa, sobre todo de los niños y jóvenes, que requieren de mayor tiempo de práctica, en este caso de fútbol, ¿verdad? Sabemos que hoy en día el deporte es un espacio muy importante para el desarrollo de valores, para el desarrollo de sus talentos, de sus habilidades deportivas. Entonces, la dimensión corporal también es muy importante desarrollarla como parte de la propuesta integral que tiene el colegio. Estamos hablando, cuando hablamos de un césped sintético de calidad FIFA, estamos hablando que solamente siete empresas a nivel mundial cuentan con la certificación de FIFA Preferred Producer. Hoy día nosotros ofrecimos un proyecto de esta calidad al colegio, que fue bastante bien aceptado porque estamos hablando de no solamente tener una cancha sintética, sino de tener la mejor cancha sintética posible. Nosotros como asociación de padres trabajamos para el bien de los chicos. Que los chicos estén bien en nuestro logro principal, justamente eso. Nosotros somos una tercera sin fines de lucro. Queremos que todos los chicos estén felices, como dijo el director Ezequiel. Y nuestra manera de hacerlo feliz es inculcándonos en el tema deportivo. Es demasiado importante para nosotros poder contar con una cancha sintética, con una cancha de primera, que permita a nuestros estudiantes una práctica, a desarrollar habilidades y que nos permita justamente conseguir mejores resultados, no solamente a nivel deportivo, sino también vincular con ese sueño grande que tenemos de alguna vez formar parte también de la esfera de las intermedias eventualmente y por qué no también soñar dentro de una dinámica de mayor envergadura. Teniendo el ok de los directivos, padres y alumnos, ya solo quedaba ponerle manos a la obra. Y así fue como Sportceptor, con la ayuda de varios papás y mamás del colegio, colaborando con cuestiones técnicas, cada uno dentro de sus respectivos conocimientos y trabajando ad honorem, colaboraron para que esto quede de la mejor forma. Fueron tres meses de laburar prácticamente desde el amanecer e incluso durante las noches. Todo esto con la única motivación de ver felices y orgullosos a nuestros hijos. Así incluso fueron surgiendo más necesidades que anteriormente no se habían tenido en cuenta. Entre ellas, la lumínica, que gracias al aporte de los directivos del colegio, de ser una precaria, ahora pasa a ser una enmarcada dentro de las exigencias de la Conmebol. Nada más y nada menos. Con esta hermosa cancha, hemos demostrado a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general, que formamos parte de una familia unida, que gracias a Dios ha entendido que la tan ansiada cancha de fútbol de campo no era simplemente un capricho o un lujo, sino una prioridad para la salud física y psicológica de los estudiantes.